... Y así debe ser la rueda. Exacto. Pero esta está más chiquita que la olla de Álvarez. Y es que, yo me acuerdo que a mí me decían que aquí también habían visto este... Ah, el lago. No, porque también aquí había caído una... Que no sé, que se había salido de ahí una luz. Siempre ya. Es que yo me acuerdo que yo vine con mis compañeros de la escuela, pero venimos de noche.